Quiero que todos hagamos palmas Venir a un puleo y el burro no está en el barco En mi brazo Me sentías cuando me decías Another one by that Me sentías cuando me decías Another one by that ¡Ey! Another one call Another one by that Me sentías que yo no quería Another one by that Son tus mentiras Another one by that Another one by that ¡Viva Cero! ¡Viva Cero! Suscríbete Es gratis para ti Para mí es importante Y una ayuda muy grande Haré lo que me pidas Deja tu like Nada te puedes hacerlo Es que a mí los videos Me lo haces monetizar Suscríbete a Frikiverceros Si haces esto por mí Yo hago otra canción Contribuye a Frikiverceros Colabora y así Yo hago otra canción